Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una parábola pasando por un punto exterior. Como veis, tenemos una parábola definida por su directriz D y por su foco F y tenemos un punto exterior a dicha parábola que llamamos con la letra P. Vamos a dibujar las rectas que pasando por P son tangentes a esa parábola. El primer paso va a ser dibujar el eje de la parábola que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Así que perpendicular a D, dibujamos como veis una recta que pasa por F. Ahí la tenéis. Marcamos la perpendicularidad. Pues bien, a continuación, con centro en P y radio PF, vamos a dibujar un arco de circunferencia hasta que corte a la directriz en dos puntos. Estos dos puntos van a ser los simétricos del foco respecto a las dos rectas tangentes buscadas. Los llamamos, como veis, F'1 y F'2. Vamos a unir F'1 con F. Y como estos dos puntos son simétricos respecto a una recta tangente, esa recta tangente va a ser la mediatriz de ese segmento. Así que perpendicular al segmento que acabamos de dibujar, pasando por P, obtenemos la primera de las dos rectas tangentes buscadas. T1. La marcamos, como veis, con una línea más gruesa. Repetimos la operación con F'2. Uniéndolo, como veis, con F y perpendicular a ese segmento, pasando por el punto P, vamos a obtener la segunda recta tangente. Con una línea más gruesa la vamos a dibujar, tal y como veis en la pantalla. Ahí la tenéis. La llamamos T2. Pero nunca hemos terminado un ejercicio de tangencia si no tenemos los puntos de tangencia. Para obtenerlos debemos dibujar perpendiculares a la directriz que pasen por estos dos simétricos F'1 y F'2. Perpendicular a la directriz por F'1, donde corte a T1, ahí voy a tener el primer punto de tangencia. Lo llamamos T. Y, paralela a esta unión, desde F'2, otra perpendicular a D, y donde corte a T2, voy a obtener el segundo de los puntos de tangencia para ahora sí dejar el ejercicio terminado. Rectas tangentes a una parábola pasando por un punto exterior. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.